Ha habido un deterioro en los derechos humanos de los nicaragüenses en el primer semestre del 2020, asegura el pastor Norman Marenco del Centro Cristiano de Derechos Humanos. Hablar de los derechos humanos en Nicaragua definitivamente es un poco difícil, ¿verdad? Porque aunque la constitución política preceptúa todos los derechos de los nicaragüenses, obviamente, lastimosamente, cada uno de ellos ha tenido una secuencia, una frecuencia continua de violación. Entonces, oímos denuncias a través de otros organismos similares a nosotros. Nosotros mismos tenemos denuncias en donde se están violando los principales derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida ha estado, sido violentado, caso Esteliz. El derecho, digamos, al trato humanitario, sistema penitenciario. Vemos cómo hay limitaciones a los privados de libertad indistintamente de las circunstancias en que ellos viven. El derecho, diríamos, a ser juzgado correctamente está siendo violentado también. ¿Por qué? Porque el debido proceso no se está cumpliendo. Más que todo lo que se está haciendo es una mampara de juicios y hay una violación abierta. La defensa no es una defensa objetiva y real. Entonces, sí, ahí tenemos tres aspectos. Y hay un derecho a la seguridad, digamos, a la seguridad. Ahora las personas están en sus casas, tienen una medida preventiva para estar libres, pero siempre hay un hostigamiento oficial y no oficial. Otro de los derechos violentados a mediados de este año es la libertad de culto, aseguró el pastor Marenco. Las circunstancias, por ejemplo, la libertad de culto, la libertad de culto, nuestra constitución política habla de la libertad de culto como un derecho personalísimo. Lo vemos, digamos, violentado con las circunstancias que están viviendo los hermanos católicos en diferentes, este es lo más reciente, pues, la situación de la catedral, en donde nosotros como centro dijimos que la policía tenía que actuar profesionalmente, que tenía que ir a fondo y que el culpable saliera, quien fuese, ¿verdad? No estar haciendo conjeturas o estar haciendo aseveraciones que no tienen fundamento. Para Noticias 12, Castalia Zapata.